El sorpresa y la laucha Vamos a ver que pasa El sorpresa de Cristian Y la laucha Puedo hacer que no se abren Lo van a correr juntos Aprovechamos para mandarle un saludo A Nicolás Gallelo Por haber Confiado y apostado en Estúbal Rebelde Hoy se llevó La africana Cría Acá de nosotros Y bueno Campero La mayor de la suerte Y que la disfrute Ahora si lo van a conversar Vamos, vamos, vamos Sorpresa y laucha Sorpresa y laucha Sorpresa y laucha Y laucha Y laucha Y laucha Y laucha Hola chavamo No sorpresa vamos Está haciendo un poco de calor por acá Ahí llegó Esa es la cachorra Esa es la cachorra, la Ivana La Ivana, la hija de la laucha Y el Picasso Con once meses la cachorra Está corriendo con la madre Vamos, vamos, vamos Ivana, la laucha Y sorpresa Ivana, la hija del Picasso Y la laucha Cría del estuvo Ah chalaya Vamos El sorpresa de Cristian El depredador Vamos, vamos perro Vamos perro viejo nomás La laucha La Ivana La propia hija de la laucha Y el Picasso Y el Sorpresa De la calle Bueno Ahí van los perros de Cristian Sorpresa Fabiola Y transfusión No, no, no Lo puedo filmar No sé que le pate la vacía Lleva a ver ¡Vamos, perro viejo! ¡Vamos, perro viejo!